Bueno, creo que estamos todos de acuerdo con que se haga la luz. Pues bien, entonces, que se haga la luz. Hoy el motivo que nos convoca es habilitar formalmente las obras del recambio de la iluminación con luminarias LED de nuestra ciudad en su totalidad. No solamente en las calles, sino en los distintos paseos, parques, plazas, edificios municipales. Lo cual nos tiene que señalar de orgullo, no solamente a quienes formamos parte del gobierno de San Carlos Centro, sino a todos quienes vivimos en nuestra ciudad. Porque a partir de hoy, San Carlos Centro es la primera ciudad de la provincia de Santa Fe en contar con la totalidad de su alumbrado público con luminarias LED. Los orientamos con recursos propios y sin cargar un solo peso extra al contribuyente. Lo cual, eso también habla a las claras que lo podemos hacer y lo pudimos hacer por la gran gestión que estamos llevando adelante. Quienes recorran nuestra ciudad desde el ingreso norte, allá el límite con San Carlos Norte, donde comienza la cartelería de las industrias San Carlina, hasta el límite con San Carlos Sud y desde calle Beggershock hasta calle Calabrini-Ortiz, no van a encontrar una sola lámpara que no sea LED. Las únicas que van a encontrar y que la hemos dejado a propósito, por decirlo de alguna manera, son las tres luminarias que están dentro de la esplanada de Centro de Exposición y Ventas. Esto fue así para que se pueda ver el contraste que hay entre una iluminación y la otra. Lo van a poder observar con las tomas aéreas que estamos llevando adelante en este momento. Se han recambiado en nuestra ciudad 1.974 luminarias LED, lo cual insumió una inversión que supera los 48 millones de pesos a valores actuales. Ese es el dato porque lo hemos hecho con recursos propios y esto mismo, vuelvo a repetir, nos convierte en la primera ciudad de la provincia de Santa Fe de contar con la totalidad de su alumbrado público con luminarias LED. Gobierno de San Carlos Centro, construyendo futuro.